a este beneficio. Al día de hoy son 89 mil trabajadoras las que adquirieron el derecho a pensionarse con la sentencia constitucional por tener 57 años y más de mil semanas cotizadas. Pero el impacto económico de la sentencia aún está por medirse. Aunque aún no se tienen los cálculos del impacto fiscal del fallo de la Corte Constitucional que produce de 1.300 a 1.000 semanas la pensión para las mujeres, los expertos advierten que esta decisión puede ser insostenible económicamente a futuro. Incluso no descartan que el Estado pueda argumentar el fuerte impacto que esta decisión significaría para las finanzas públicas. Inicialmente lo que podría ser objeto de estudio o análisis sería por inconveniencia económica por parte de la Presidencia de la República, podría objetar o manifestar su inconformidad. Según cifras de colpensiones de los 6,7 millones de afiliados, 3,1 millones son mujeres, mientras que en los fondos privados las mujeres cotizantes alcanzan las 8 millones. Inicialmente el impacto fiscal se va a dar es que las mujeres en nuestra legislación y en nuestro mercado laboral han tenido menor protagonismo y han estado en auge. En este momento reivindicación de derechos por ese lado o ese concepto es sumamente importante. Sin embargo, el problema va a ser que a futuro no vamos a tener cómo sostenerlo. El gobierno aseguró en noticias uno que tras este fallo se incorporará un artículo adicional en la reforma pensional. La decisión de la Corte es adelantar la pensión de aquellas personas, mujeres, que habiendo cumplido la edad estén en las semanas por debajo de las 1.300 y que lleguen a las 1.000. Más o menos la previsión es que podría adelantarse la pensión a 89.000 mujeres que hoy tienen más de 57 años y que tienen alrededor de 1.000 semanas cotizadas. Sin embargo, pese a las críticas, hay quienes consideran que este fallo compensaría las inequidades en el mercado laboral. Me parece plausible el resultado a que ha llegado la Corte Constitucional en materia de semanas cotizadas por parte de las mujeres para efectos que puedan tener acceso a una pensión, más aún si consideramos que las mujeres aportan socialmente mucho más que nosotros los hombres. El gobierno conformará mesas técnicas para analizar el impacto fiscal que tiene este fallo que empezaría a hacerse efectivo a partir del 1 de enero de 2026 de manera gradual si el Congreso no lo reglamenta en los próximos dos años. Ya regresamos.